Mario Besares y Paul Stanley pudieron hablar en el programa hoy a 25 años de la muerte de Paco Stanley. Mayito le dijo que lo veía como un hijo y los conductores de hoy los abrazan conmovidos. Mario Besares y Paul Stanley pudieron cumplir en hoy lo que dejaron pendiente hace unos días en la casa de los famosos México. Y es que, tras la entrada sorpresa de Paul a la casa más famosa de México, Mario Besares expresó sus deseos de abrazar al hijo de su duple en la televisión, Paco Stanley. Su deseo pudo cumplirse con la visita que el Tian Mar hizo este miércoles al programa hoy, donde Paul y Mayito se fundieron en un emotivo abrazo que desató lágrimas entre ellos. «Eres parte de mi vida, te dejé de ver cuando tenías 11 años. Siempre estás en mi corazón, siempre quería yo verte», dijo como primer discurso Mayito. Mario hizo referencia a las circunstancias que los alejaron durante más de dos décadas dejando claro que siempre hubo un cariño y desea que ahora que Paul comienza su familia, con el nacimiento de Victoria, el dolor que vive se transforme en puras cosas buenas. Desafortunadamente, la prensa, la gente, siempre te calentaba la cabeza que, si yo decía, lo entiendo perfectamente. Tu dolor, tu gran dolor lo entiendo perfectamente bien porque yo también lo tengo y hemos sido apabullados, sentenciados, hermanos, criticados y condenados y demás pero mi amor nunca ha cambiado para ti porque eres parte de mi vida, te veo como un hijo y me da un gusto de tu hija. Victoria, se llama, te va a cambiar el dolor y vas a recibir todo el amor que mereces, dijo. Paul, con la voz entrecortada, agradeció el discurso de Mayito, destacando que es momento de dar un paso adelante y pasar página al pasado. Gracias, yo la verdad es que, los pocos, pero mejores recuerdos que tengo de mi papá, que fue poco el tiempo, ahí siempre estabas tú, era difícil ese amor-odio, también, ¿no? Porque al final uno no tuvo respuestas, respondió. Mayito lamentó que no haya respuestas, pero se mostró entusiasmado en que puedan soltar el pasado. Ay, amigo, y no las vamos a tener, pero tenemos que aprender a vivir con eso, pero tenemos que aprender a dejar. Ya déjelo descansar, por el amor de Dios, pidió. Y dejar tu like.